Cuando acabe mi condena Cuando acabe mi condena Me vino solo y perdido Ella se murió de pena y yo Que la culpa es tío Se murió de pena La enterraron por la tarde Al ángel de Juan Simón Y era Simón en el pueblo El único enterraron El único enterraron Y como en una mano llevaba la pala Y en el hombro del edadur Todo le preguntaba ¿De dónde vienes, Juan Simón? ¿De dónde vienes, Juan Simón? A mi corazón ¿De dónde vienes, Juan Simón? ¿De dónde vienes, Juan Simón?